Introducción Imaginemos que estamos leyendo un libro, pero no cualquier libro, sino 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Dicha obra habla, entre otras cosas, de una familia muy numerosa, la familia de los Buendía. En cuanto van empezando a aparecer los primeros personajes, es muy fácil retener sus nombres, conexiones y parentescos en nuestra memoria, incluso si pausamos la lectura durante ese día y la retomamos al día siguiente. Pero pronto veremos que se nos empiezan a escapar los nombres y las relaciones entre ellos, al seguir y seguir apareciendo gente de la misma familia en la medida en la que vamos avanzando. En ese entonces, tendremos que comenzar a tomar nota de esos datos en algún otro lugar, por ejemplo en un cuaderno. Pensemos ahora en que el libro es el medio de almacenamiento, nuestro cerebro es la RAM y el cuaderno es la SWAP. Así exactamente funciona la SWAP o área de intercambio de nuestro sistema operativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!